¿Sabe por qué no le doy más? Porque ellos me dijeron que me iban a cobrar tres mil Yo quisiera darle más, pero como ellos dijeron que tres mil Pues ahí están sus tres mil Pero a usted siervo, como no me cobro nada Mi hermano, me dio un sobre Pansudo hermano Si supiera cuánto iba en ese sobre Ni usted se lo creera cuánto iba en ese sobre ¿Sabe por qué mi hermano? Porque yo he entendido lo que el apóstol Pablo dijo Yo sé en quien he creído Y sé que aquel que me llamó Poderoso es y suplirá todo Lo que yo necesite conforme a sus riquezas Jesucristo mismo fue tentado por la avaricia Se le puso la oferta del dinero Y el dijo no, escrito está Al Señor tu Dios adorarás Y solamente a Él servirás Judas también fue tentado por la avaricia En el capítulo 12 de Juan Dice que Judas era el tesorero Él se encargaba de recoger todas las ofrendas Que me imagino le daban a Jesús Y ahí andaba Judas con toda la ofrenda Pero dice que Judas a escondidas Metía manos en las ofrendas Y se las comía Así hay gente mañosa Que mandan una ofrenda para la solista Y le dan la mitad Y la otra mitad se la comen a ella Judas hijo del diablo Mandan 10 mil para Josué 1 a 9 Y solo le dan 5 mil Ártense los otros 5 mil Y si no guárdenlos para sus candelas El día que se mueran Como en 10 actividades he ido Hermano Una vez fui a un Varias veces hermano Yo por eso me da risa hermano Cuando pasa Me dice un hermano Me llama un hermano Pastor Dios le bendiga Disculpe pastor Le dieron la ofrenda Y le digo si me la dieron Y me dice Y cuanto le dieron Y le digo yo Usted que le importa Porque eso no se dice hermano Y usted que le importa Y me dice hermano No hermano Es que yo le mandé la ofrenda Y quiero saber Si se le entregaron completa Y le dije pues ahí Ya cambia la cosa Me dieron 1500 hermano Hermano Pero yo le mandé 3000 Aleluya Están oyendo pastores Que mandan ofrendas Para la iglesia Y se las comen Para meterle recarga De free fire A sus hijos Para que estén Más endemoniados No solo eso El apóstol Pedro También fue tentado Por la avaricia Era un hombre codicioso Dice el versículo 20 Segundo de Reyes 5 20 Entonces Giesi Criado de Eliseo El varón de Dios Dijo entre sí He aquí mi señor Estorba A este sirio Naamán No tomando De su mano Las cosas Que había traído Vive Jehová Que correré Yo tras él Y tomaré De alguna cosa Este pasaje Está diciendo Que quería algo Por haber hecho Eliseo Un milagro Lo que pasó Es que Hizo el milagro Se sanó Y Naamán Agradecido Dice Pues ven Te quiero regalar Estas cosas Quiero darte oro Plata Vestidos ¿Y qué dijo Eliseo? No lo recibió ¿Por qué? Porque Nosotros no cobramos Por las bendiciones De Dios Las bendiciones De Dios Son gratuitas Son cosas Que él nos da Pero este hombre Decía Yo voy a detrás De él Yo quiero ese dinero Eso se llama Avaricia Se llama Codicia No hay nada malo En avanzar Y trabajar Y luchar Y ganarse la vida Dios bendice El duro trabajo Pero hay una línea Que se cruza Cuando uno quiere Tener más De lo que Puede obtener O cuando uno desea Lo que no debe tener Dios le llama eso Avaricia Vaya conmigo A Lucas 12 15 Vemos la advertencia Contra la avaricia Si es el siervo Fadulento Era un hombre Codicioso Pero la Biblia Advierte Contra esto Alguien dijo esto El dinero Es un buen siervo Pero es un mal patrón El dinero